Si juegas con esto, podrás volver en el tiempo y golpear a Diamante Rosa en la cara. Pero podrías acabar con toda la vida orgánica de la Tierra. ¡Espinel, no! ¡Espinel, por favor, vuelve a poner esa gema en su lugar! ¡Claro que sí, mi diamante! Esto solo te hará un poco de cosquillas. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡No! Los niños travieso necesitan ser castigados.